Juan Cifasi. Capítulo 2656 Decisión de suprimir Fan Shui, la región norte en las cercanías de Bird City. La ciudad de Aves ha acomodado la mayor parte del año. El número de reasentados ya ha superado los 10 millones de personas, y el número de habitantes de la región norte ha alcanzado varios cientos de miles. Desde la distancia, el asentamiento del norte parecía una gran fortaleza con una vista de la costa a través de la cual se podía ver el puerto de Fan Shui. Fan Shui contiguo parcialmente a la región del norte. La ciudad de los pájaros se ha desarrollado tan rápido últimamente que sólo la región norte de sus alrededores fue varias veces más grande que la anterior ciudad de los pájaros. El terreno adyacente a Fan Shui no estaba sujeto al control urbano, ya que la administración de Bird City no afectó a los territorios privados. El monte Fan Shui es similar en tamaño a la ciudad de Bo, y aunque el territorio es limitado, el norte adyacente. El asentamiento formó una hermosa área urbana, y Fan Shui parecía un pequeño pueblo, pequeño y elegante, en el contexto de sus vecinos. La fortaleza de la región norte se encuentra a unos 4 kilómetros de Fan Shui. Antes de que Mo Fan y los demás llegaran a Fan Shui, Zhao Jin ya había logrado alojarse en la fortaleza del ayuntamiento de la región norte. La fortaleza se dedicaba principalmente a asuntos militares, y los magos locales se llamaban magos de la región norte, subordinado al señor. Lin Kang. Las prioridades de toda la costa de 20.000 kilómetros ahora han cambiado. El presidente Zhao Zeng renunció y algunos miembros de alto rango de Bird City también fueron reemplazados. Lin Kang tomó el lugar del jefe del distrito norte sólo este año. También es responsable de la administración del comando operativo de la ciudad de las aves. Zhao Jin entró al salón con una enorme mesa de ébano. La habitación estaba decorada con caligrafía, y dentro había un hombre con una camisa larga. Sostenía un pincel y dibujaba algo en un papel blanco. ¿Dibujas tus garabatos? Zhao Jin sonrió, mirando la imagen. Clave la lengua de este hombre con las uñas al dibujo, el hombre de la camisa dio tranquilamente la orden. Yo, Zhao Jin, siempre he sido insignificante en el contexto de funcionarios de alto rango como tú, pero ahora, mira, y puedo hacerlo para que el próximo año te envíen a dirigir algunas de las ciudades desiertas del oeste, Zhao Jin se adelantó e impresionó. Se sentó en la silla de cuero de Lin Kang. Lin Kang fue golpeado por primera vez por el comportamiento similar de los no invitados sobre el invitado, pero luego se echó a reír. Entonces significa que eres la descendencia de Zhao, ya sabes, no permitiré que nadie critique mis trabajos, pero serás una excepción que interesante, hace poco conocí a un mago con la misma posesión de pincel que el tuyo, y el nivel de cultivo es similar, dijo Zhao Jin. ¿Sí? Bueno, entonces definitivamente tengo que conocerlo de alguna manera. Durante mucho tiempo, mi máscara de pestañas no se ha utilizado para los fines previstos, no sé si el señor Zhao tiene asuntos urgentes para mí, pero supongo que no perderías el tiempo viniendo aquí por un poco, dijo Lin Kang. Hay un artículo peculiar que cayó en manos del agente Fan Shui, respondió Zhao Jin, el desagradecido Fan Shui. Lin Kang respondió. Tomaron el ardiente fruto de la tierra. Creo que una persona como usted no necesita explicar qué papel puede desempeñar este feto durante una fiebre fría. Entonces, este es un fruto de un nivel muy alto, y su poder es suficiente para establecer otra ciudad. La pérdida de tal fruta será una pérdida insustituible para todo el país. Se considera que no tiene precio no sólo en China, sino también en Europa e incluso África. No importa el precio que solicite, de todos modos habrá un comprador. ¿Una verdadera fruta ardiente? Los ojos de Lin Kang se iluminaron. Cuanto más alto era el rango de una persona, más claramente entendía el valor de este artículo. Sí, con tal fruta, el Distrito Norte se convertirá en una zona de descongelación y se convertirá instantáneamente en un verdadero centro de todos los alrededores de la metrópolis Birt. Fan Shui es sólo una pequeña colina que nadie necesita, sólo estas tierras se consideran privadas y necesito una muy buena razón para atacarlas, ¿me entiendes? Los ojos de Zhao Jin también brillaron. En el contexto de la existencia del clan Fan Shui, la gente ya ha comenzado a olvidarse del papel de los clanes Zhao y Mu. Pueden ser acusados de apropiación indebida de tesoros estatales, Lin Kang entendió claramente el significado de las palabras del interlocutor. Tan pronto como lo tengamos, las cosas serán mucho más fáciles, agregó Zhao Jin. Tengo que hablar con ellos jajaja finalmente, puedo lidiar con Fan Shui. Estalló en carcajadas Lin Kang. Él matará a dos pájaros de un tiro. Las tierras de Fan Shui deben obedecerle, Lin Kang. Y ahora, no sólo puede subordinarlos a sí mismo, sino también obtener el ardiente fruto de la tierra. Reúna personas. Es necesario bloquear Fan Shui. No permita que nadie entre y salga. Contra el desafiante usa magia destructiva. Lin Kang ordenó a su ayudante. Era necesario actuar de inmediato. Notificaré a alguien más, dijo Zhao Jin. Capítulo 2657, copos de nieve parecidos a la nieve rodeaban la montaña Fan Shui. Entre los árboles blancos, la casa principal de Fan Shui parecía silenciosa. Siempre fue tranquilo y libre. Pero ahora todo el territorio, desde el pie hasta la cima, estaba bajo estricta vigilancia. Después de varios años de desarrollo, el clan Fan Shui adquirió sus propios escuadrones de magos que custodiaban la nueva ciudad. Su capacidad de lucha no era inferior a muchas unidades militares y era importante para toda la ciudad de los pájaros. A lo largo de los años, Fan Shui hizo una gran contribución al desarrollo de la ciudad de los pájaros. Además, protegieron la costa, enviaron personas para construir una ciudad de batalla naval, desarrollaron minas de arrecife, crearon un bosque marino en primera línea. Pero a pesar de todo esto, las capas superiores de Bird City fueron enviadas a sus tropas para reprimir. Al principio, en Fan Shui, nadie creía esta noticia. El clan Fan Shui desempeñó un papel importante en el desarrollo y la prosperidad de Bird City. No exigieron gratitud a los líderes de la ciudad, pero ir en contra de ellos ya es demasiado. Sin escrúpulos. Desvergonzado. ¡Qué cosa tan vil! Como resultado, querían apropiarse de nuestra ciudad. Trabajamos muy duro para crear este lugar, y ellos, como ladrones, decidieron quitarlo todo. Los gritos de Moulinsen resonaron por el Gran Salón. Esto es realmente indignante. En lugar de gratitud por todos los méritos, fueron a la guerra Fan Shui. Enviaron a los militares a someterse y ordenaron no resistir. No hervir. Primero debes averiguar quién dio la orden. Moulinsen miró a Moulinsen. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una decisión del Consejo de Gobierno de la ciudad. El gobierno quiere destruirnos. Respondió Moulinsen. Fue la iniciativa del jefe de la región norteña de Lin Kan, dijo Shaoyu. Fue su gente la que informó las noticias. Gracias a esto, tuvieron tiempo de pensar las cosas. Lin Kan ya ha llevado la nueva ciudad de Fan Shui al medio ambiente. Estarán aquí muy pronto. ¿Qué derecho tiene él para interferir en nuestros asuntos? Ya estamos al nivel de un gran clan. Por favor, cálmate todo. Envío una solicitud de ayuda a mi clan, espero que estén aquí pronto, dijo enojado Bai Yongfei. Con esta repentina aparición, quieren aplastarnos de un solo golpe para que no tengamos tiempo para respuesta. Aparentemente, los venerables magos de los clanes Muizao también están allí. Los clanes Le, Nanzon y la Liga Sur de Mercenarios también con ellos. Esta es una campaña realmente punitiva. Nadie esperaba que los eventos tuvieran un giro tan brusco. Con el inicio de los tiempos fríos, muchos clanes pequeños fueron absorbidos por las grandes casas. Las asociaciones mágicas estaban demasiado ocupadas para entender. Pero no hasta el punto de ir abiertamente a la guerra contra Fan Shui. Obviamente hay algo más, Mu Linseng se calmó y comenzó a pensar lógicamente. ¿Qué hay para pensar? Seguramente vinieron por el fruto de la tierra. Alguien llamó que tenemos una fruta y ahora todos están ansiosos por agarrar su pieza, pero al mismo tiempo dividir nuestras tierras. Por lo tanto, viejos y nuevos enemigos se reunieron en nuestras puertas, dijo Mo Fan. Un verdadero dolor de cabeza. No pensé que el fruto de las tierras atraería tantos lobos. Nuestra situación es muy peligrosa. Obviamente, quieren deshacerse de nosotros antes de que tengamos tiempo de informar esto al mariscal, frunció el ceño Jian Shaoxui. No lo hemos tomado para nosotros, pero queremos transferirlo al estado o al ejército. ¿Entonces no van contra el ejército? Pero nosotros tenemos el fruto. Hasta que cayó en manos del mariscal, pueden decir que queríamos apropiarnos de él y decidieron restaurar la justicia. No pensé que Zhao Jin sería capaz de persuadir a Lin Kang. Oh, Lin Kang también es bueno. Nos miraba ansioso todo el tiempo. Cuando querían construir una fortaleza norteña, él dijo que necesitamos tomar parte de la tierra de nosotros y construirla en este sitio. Convenció al resto de que era necesario obligarnos a movernos a otra montaña. Está totalmente jodido. Fan Shui fue fundada aquí cuando Beach City era una pequeña ciudad de provincias. Llegó a usar los frutos del trabajo de otras personas, y nos abrió la boca. Ante la mención de Lin Kang, Moolin Sen estalló de nuevo. Durante el tiempo de la invasión de las criaturas marinas, ¿no deberían todos pensar en proteger a las personas y las ciudades? ¿Piensa en cómo enfrentar a los monstruos marinos, y no apropiarse de los alienígenas y oprimir a los débiles? La ciudad de los pájaros ha reflejado varias docenas de veces la invasión de monstruos marinos. Al menos una vez que el clan Fan Shui no los apoyó. ¿Quién hubiera pensado que el suboficial iría a ellos bajo un pretexto tan miserable y los líderes de la ciudad estarían de acuerdo en silencio con esto? Maestro, ¿qué haremos ahora? La resistencia será vista como una resistencia violenta a las autoridades, como el consejero militar de Fan Shui, Moolin Sen no sabía qué hacer. Dijeron que son representantes oficiales de las autoridades, ¿es así? ¿Soy un héroe de la nación, oprimirme no significa ir en contra del Estado? Mo Fan se burló despectivamente. Mo Fan no planeó apropiarse del fruto de la tierra desde el principio. Ahora las cinco grandes ciudades se enfrentan a heladas severas y la propagación de la fiebre fría. Sólo el fruto de la tierra puede reducir la presión sobre las personas. Fue por esto que fueron a la ciudad de Landian ocupada por tiburones. Y luego conquistaron el fruto de la tierra de los ladrones de los santos osos. Ni siquiera tuvieron tiempo de entregárselo a las autoridades, cuando una multitud de conspiradores los acusó de haber aparecido un crimen. ¿Quieren llevarse el fruto de la tierra y apropiarse de Fan Shui, pero es demasiado difícil para ellos? El desarrollo activo de Fan Shui estaba persiguiendo a muchos. Y ahora todos se reunieron junto a Zhao Hing y Lin Kang. Organizaron un verdadero grupo de gangsters. ¿Pero realmente piensan que Fan, tan fácil de enviarles? No dejaremos ir a nadie. A los ojos de Mo Fan, el fuego diabólico brilló. Como alguien se atrevió a ir tan descaradamente para oprimirlos, entonces fue demasiado cariñoso con estos bastardos. Capítulo 2658. Catástrofe, los atascos se formaron en las calles de la nueva ciudad. Los destacamentos de magos con vestimenta formal se dirigían hacia el monte Fan Shui. La gente no entendía lo que estaba sucediendo. Si aparecieron tantos magos del gobierno, lo más probable es que descubrieran un monstruo peligroso. Pero pronto todos vieron como los magos rodeaban el monte Fan Shui con un anillo denso, e incluso bloquearon la señal de comunicación. Dejaron en claro que tenían la intención de capturar Fan Shui. ¿Qué está pasando? ¿Fan Shui no mantuvo estrechas relaciones con Bird City? Esto es una traición. En la ciudad había disputas de personas que observaban lo que estaba sucediendo. O, un problema tras otro. No solo las personas influyentes organizaron un robo, sino que también personas del gobierno y funcionarios de varios niveles se han convertido en ladrones. Toman lo que les gusta, y si no se lo dan, lo acusan de traición. Fan Shui, que no tiene tanta influencia como las casas de Mu, Zhao y Zhu, tarde o temprano sería puesto bajo el cuchillo. Esto es demasiado. Nos mudamos a Fan Shui Newtown desde el principio. Anteriormente, había una zona montañosa pobre, se volvió tan solo gracias al trabajo de los magos del clan. Después de la implementación del plan de las 5 ciudades base, llevamos a muchos inmigrantes a nuestros muros y de todas las formas posibles ayudamos a Bird City. ¿Cómo se puede ser tan ingrato? Eso es correcto. También enviaron a los militares. En oposición a las criaturas marinas, no son tan rápidos y valientes. Esto es indignante. La gente comenzó a resentirse. Después de todo, todos sabían que Fan Shui es un territorio privado. Con los años, Mu, Zhu o Jon y Mu, Linsen han implementado activamente políticas de seguridad social para las personas. En condiciones de mayor peligro del mar, Fan Shui Newtown proporcionó seguridad que la mayoría de los asentamientos privados no podían proporcionar. Los miembros de Fan Shui intentaron apropiarse de los recursos estatales. Pedimos a extraños que abandonen el territorio de inmediato, por su propia seguridad. Uno de los funcionarios leyó en voz alta una declaración sobre el inicio de las hostilidades. Soy el jefe del norte área de la ciudad de Los Pájaros, Lin Kang. Fan Shui confiscó importantes recursos del gobierno, se sospecha que conspira con magos extranjeros y en un intento de retirar recursos fuera del país. Los militares impidieron que el acuerdo se materializara. Pedimos a todos los que no están involucrados en este asunto que se retiren a una distancia segura. A partir de este momento, la nueva ciudad de Fan Shui cae bajo mi liderazgo. La voz de Lin Kang resonó por la ciudad. Se escuchó en todos los rincones de la ciudad. Después de eso, dos magos del sonido reprodujeron sus palabras una y otra vez. Era como si quisieran inspirar la idea de un crimen a todas las personas de la ciudad. Pero la gente no era tan estúpida como para creer esta mentira. Este año, algunos funcionarios desagradaron a muchos clanes y organizaciones con sus intentos de apoderarse de la propiedad y los recursos de otras personas. Pronto una ola de popularidad descontento e incluso aquellos que estaban temporalmente en la ciudad estaban indignados. Turistas, comerciantes y cazadores. A pesar del descontento, la gente no tenía suficiente fuerza y coraje. La mayoría eligió mantenerse a salvo, y solo unos pocos permanecieron en la ciudad. Puerto de la Ciudad Nueva. En medio de la espesa niebla, aparecieron los contornos de un barco de vapor blanco y azul que entraba en el puerto. Una lujosa nave plateada ya ocupó su lugar. Una mujer en Kipao se adelantó entre la multitud de personas. Esta es la nave del Clan Nanzong, ¿qué pensaron? ¿Por qué se pararon en nuestro territorio? Esta es la nueva ciudad de Fangshue, la posesión de Muningshue. Esto es una provocación. Los cazadores del equipo Yuffen se sorprendieron. El encantador jefe del destacamento Guying, el pequeño Zuli, Xiao y otros magos del destacamento se unieron al Clan Fangshue, convirtiéndose en un equipo de guardia honorario. Se mostraron muy bien, alcanzaron un alto nivel y ahora estaban subordinados a Xiao Yu. Hoy regresaban de la isla del Arrecife Dorado para un merecido descanso pero a su regreso, se dieron cuenta de que algo importante estaba sucediendo. El final. Este es el final. Nuestro jefe tiene un problema. Zongle regresó de la orilla con fuertes gritos. ¿Es realmente una incursión de monstruos marinos? Guying se oscureció. Peor. El jefe de la región norte es Lincoln. No sé de dónde sacó tanta gente, pero capturó a Fangshue. Ahora el estado principal ha sido rodeado por varias unidades militares y constantemente están llegando fuertes magos de otros clanes. ¿Quieren destruir Fangshue? Zongle gritó en pánico. Esto es un desastre. No tenemos nada que ver con eso, debemos culparlo antes de que sea demasiado tarde. Dijo uno de los recién llegados sorprendido. ¿Correr? Somos miembros del clan Fangshue. El clan tiene dificultades, debemos correr inmediatamente al rescate. Si no fuera por el apoyo de Fangshue, ¿serías capaz de convertirte en magos de alto nivel? Y se mantendrían en un nivel promedio y serían cazadores trabajadores. No seas ingrato. Guying miró enojado a los que hablaron de la fuga. Pero. Guying, mira. ¿No es Nan Rongxi, quien se llama el nuevo rey del mar del sur? Él es el principal contendiente por el título de líder de la próxima generación de cazadores. No puede ser, él también está aquí. Fangshue será arrasado. Dijo Xiao con una mina agria. Nan Rongxi es considerado un cazador excepcional, conocido en todo el sur de China. Sus poderes son reconocidos por todas las ligas de caza. Incluso si esos venerables magos de alto nivel aparecieran aquí, ¿cómo se defiende Fangshue? Capítulo 2659. Clan Nanzong. Hace un año, Guying acompañó a Muning Shue en un viaje al mar del sur para un consejo de clanes. Entonces ella misma estaba convencida de la villanía de Nan Rongui. Y al entrarse del incidente en Venecia, Guying lo odió por completo. Y, por supuesto, Nan Rongui apareció de inmediato, solo Fangshue se metió en problemas. También trajo consigo fuertes magos del clan. Guying, Nan Rongxi es uno de los magos más poderosos del más alto nivel. Somos carne de cañón para él. ¿Tiene sentido ir allí? Zongle dijo en voz baja. Vamos, vámonos. No vamos a derrotar al mago del más alto nivel, pero no vamos a hacer frente a los otros militares. Se lo debemos a Fangshue. Incluso si la montaña es arrasada, en compañía de cazadores caminaremos con la cabeza en alto y nadie escupirá en nuestra dirección. No somos traidores. Voy allí, y ustedes, hombres cobardes, pueden sentarse aquí. Jurando Guying, ella logró avergonzar a los magos. Casi todos ellos no tenían su propia casa. Pero cuando llegaron a Fangshue, se desarrollaron, crecieron y lucharon junto a estas personas. Es mentira decir que no les importa. Tu madre. Lucha contra este grito. Defiende Fangshue. Guying, nuestros otros hermanos están al pie de la montaña Shuan. Deberíamos unirnos con ellos. Dijo Zongle. Ve. Debemos cerrar filas. Dijo Guying. El equipo de Jürfen fue inmediatamente al monte Shuan. Allí estaba la sede de todos los grupos de la patrulla externa. Cuando llegaron, el resto de los equipos de patrulla ya nos juntamos. En total, había alrededor de mil magos de nivel medio y alto. Al mando de varios magos del más alto nivel. Pensé que todos huyeron, y están aquí. Al ver a las multitudes, Zongle jadeó involuntariamente. El equipo de Jürfen en secreto se alegró de no haber escapado. De lo contrario, habrían sido deshonrados de por vida. ¿Dónde más podemos encontrar refugios si Fangshue es destruido? El anciano ordenó a todos. Sus palabras fueron cercanas a todos los presentes. Durante el tiempo de la invasión de las criaturas marinas, había pocos lugares seguros para la habitación humana. Fangshue tiene derecho a ser llamado el lugar más seguro en la región norte de Bird City. Casi no hubo víctimas de criaturas marinas. Todos los magos que se unieron al clan trajeron a sus familias aquí. La nueva ciudad se convirtió en su hogar. Todos pensaban que los brutales monstruos marinos eran la verdadera amenaza, pero no la gente. ¿Quién sabe qué pasará con este lugar en manos de funcionarios deshonestos? Por eso no pueden permitir que estas personas destruyan Fangshue. Todos síganme. Nos acercaremos al monte Fangshue a través del monte Motilkov y nos encontraremos allí con la cima del clan. El anciano gritó en voz alta. Los defensores de Fangshue se reunieron y no se rindieron al pánico. El escuadrón Guying vio a muchos otros equipos unirse al ejército de resistencia. Puerto de la ciudad nueva. Vestido con Kipao Nan Rongmi caminó con gracia hacia adelante. Una leve sonrisa apareció en su rostro. De hecho, apenas podía contener su alegría. Después de todo, Fangshue aún no estaba destruido, pero estaba muy cerca de esto. Muninshue aún no había caído, pero estaba cerca. Finalmente esperamos la oportunidad. Jaja la loca locura de Mo Fan decidió que puede manejar a Zhao Jin. Un perro loco debería saber a quién molestar. Zhao Jin tiene miedo no solo en el país, sino en todo el mundo. La niña apenas contuvo su risa. Habló con miembros de la familia. La noticia de que Zhao Jin decidió enfrentarse a Fangshue se dispersó muy rápidamente. El clan Manson ya logró apropiarse de una parte considerable de la ciudad de los pájaros. Al escuchar esta noticia, inmediatamente comenzaron a reunir a sus poderosos magos. Las fuerzas principales del clan Manson se reunieron en el sur. Ahora la mayoría de las ciudades han desaparecido, solo las bases han quedado. Por lo tanto, la base Bird City se ha convertido en el objetivo principal del clan. Anteriormente, el clan Manson hizo la vista gorda al desarrollo de Fangshue, porque los campos de sus intereses no se superponían. Pero cuando vio la posición de Fangshue en la ciudad de los pájaros y la reputación incondicional de Moon Inshue, el clan Manson se enfureció. Desde cuando Moon Inshue se convirtió en la estrella de toda la ciudad de los pájaros, ella es como una luna en el cielo nocturno, y tú eres una luciérnaga en la hierba. ¿Cómo puedes comparar con ella? Nan Rongni todavía recordaba estas palabras. Uno de los ancianos del clan Wu le dijo esto cuando se unió al clan. Es por eso que siempre se comparó con Moon Inshue. Hasta ese momento, eran como luna y luciérnaga. En este mundo no solo hay Moon Inshue. Nan Rongni dijo con frialdad. Hermana, sobreestimas a Fangshue demasiado. Anteriormente, Fangshue, ellos mismos Mo Fan y Moon Inshue estaban bajo los auspicios de Shao Zen. Todos sabían que tocarlos significa provocar la ira del asesor. Pero ahora todo es diferente. Shao Zen fue exiliado al interior de Occidente. Solo necesitábamos una razón, sonrió Nan Rongxi. El clan Manson siempre ha mantenido lazos estrechos con el gobierno y los miembros del consejo. Por supuesto, no querían reprimir a Fangshue sin ninguna razón, solo por capricho del clan. Entonces arruinaría enormemente su reputación. Pero ahora, cuando el enojado Shao Jing y el especulador Lin Kan estaban por delante, el clan Manson no podía asumir la responsabilidad, aunque sobre todo quería destruir a Fangshue. ¿Pero la gente Fangshue resistirá? A Nan Rongxi no le importó. Sin mencionar la presencia de Shao Jing y Lin Kan, solo él podría haber arrasado Fangshue al suelo. Los clanes reales, como Nan Rongxi, tienen una historia, una continuidad de generaciones y un gran poder. Es hora de poner en marcha estos advenedizos. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2660. El ejército está listo. ¿Y no involucramos a demasiadas personas para destruir algún clan exaltado? Dijo el jefe del ejército de mercenarios del sur llamado Dutongfei. Es un viejo amigo de Shao Jing, en complicidad con la que hicieron muchos trucos dentro del país. Y si Shao Jing actúa a toda prisa, su amigo actúa deliberadamente. La confrontación con el clan Fangshue causará mucho sentido y atención a la corte. Si ya comenzó a hacer tal cosa, entonces debe actuar de inmediato. Lo más importante es tomar el control de la situación en nuestras propias manos, y luego puede acelerar el curso de los eventos. Necesitamos derrotarlos y hacer que el fruto de las tierras caiga en manos de Shao Jing, por lo que la operación de derrota Fangshue tuvo que llevarse a cabo rápidamente. Era imposible permitir que la corte mágica reaccionara o Fangshue logró solicitar el apoyo de otros clanes. Un error, y no obtendrás la fruta de la tierra, y la oportunidad se perderá por completo. No puedes perder el tiempo, a lo largo de los años Fangshue ya ha aumentado demasiado su influencia en Bird City. Actuamos rápidamente, dijo Lincoln. O tal vez les enviaremos varios líderes y capataces para negociar. Quién sabe, tal vez las personas en Fangshue ahora están asustadas. Solo tienen que explicarles todo claramente y luego se darán cuenta de que se apoderaron de la propiedad estatal. Puedes tratar de resolver este asunto pacíficamente, dijo Lidon del gran clan Lee con cautela. Lidon realmente no entendió lo que le sucedió a Fangshue nuevamente, y cómo se las arreglaron nuevamente en algo para emborracharse. ¿Por qué debemos hablar con ellos? ¿Crees que los leones deberían hacer arreglos con los cachorros? En ese momento Nanrompsi se le acercó. Claramente se estaba burlando de las palabras de Lidon. ¿Cachorros? Jaja, los sobreestimaste demasiado. El máximo con el que pueden compararse es con pequeños gusanos de pantano, dijo la voz arrogante de Nanrompi. Puedes ir con ellos, me gustaría saber su estado de ánimo. Jeje, entonces dije que les daría tiempo para pensar y lograr piedad. Zhaohin miró a la audiencia con una sonrisa engreída. Bueno, que esta situación sea un indicador de la bondad de Zhaohin. Lidon fue enviado a Fangshue como negociador. Lincan estaba claramente insatisfecho con este giro. Zhaohin, ¿quieres obtener algo de esto? También tengo mi propio interés. ¿No me molestaste en ir contra Fangshue? La situación es extremadamente tensa, varios funcionarios de Beach City ya me han advertido y he asumido toda la responsabilidad. Eh, Lincan, Lincan, soy una de esas personas que, después de haber sido robada y de volver el seleccionado, libera todo en los frenos. Sonrió. ¿Qué tipo de juegos? ¿No les enviaste a Lidon ninguna negociación? Lincan estaba perplejo. Las negociaciones son una cosa. Incluso si se asustan y nos dan el fruto de la tierra antes, seguiremos atacando. ¿No está todo pensado? Relajarse desde que decidieron que Fangshue terminará hoy, que así sea. Yo, Zhaohin, no abandono mis palabras. Ja, ja, ja. Aquí está. Resulta que quieres que descubran ahora en qué situación se encuentran. Por así decirlo, declaras una ventaja. Solía ser que podían desarrollarse bajo el ala de una asociación mágica y un gobierno, pero ahora todo está completamente mal. Si ya son débiles, sé amable con los que son más fuertes. Se rió Lincan. Eso lo has notado correctamente. En la actualidad, los clanes solo tienen una forma. Destruir a los demás o servirles. Zhaohin, que forma parte del clan Zhaoh, entendió claramente la esencia de las relaciones entre clanes. Solo estoy interesado en la destrucción del clan Fangshue, dijo Nan Rongni con una sonrisa. Ah, sí, es pronto el cumpleaños de la señorita Nan Rongni. Los ojos de Zhaohin brillaron. Ni siquiera pensé que el señor. Zhaohin pudiera recordar un detalle tan poco importante, Nan Rongni inclinó la cabeza sorprendida. Esto es muy importante para mi sé sobre tu relación con Muning Shue, así que deja que su destrucción sea un regalo para tus vacaciones, dijo Zhaohin con confianza. De hecho, simplemente hubo un malentendido entre nosotros. Ella es tan mezquina que hizo todo por celos de mí, y también habló sobre eso públicamente. Tengo que defender mi honor, simplemente no tengo nada más, dijo la niña con arrogancia. Que Bill Muning Shue es lo mismo, agregó Zhaohin. Nan Rongni lanzó una mirada inocente, mientras que Zhaohin continuó mirándola. Fangshue está te está rodeado por un bosque de bambú con un arroyo de montaña. Lidon avanzó rápidamente. Después de entrar en la sala de estar, vio a Mo Fan, junto a él estaba Muning Shue y otra chica desconocida. Dios mío, todavía te atreves a sentarte aquí con tanta calma. Gritó Leedon. Defector, ¿de dónde vienes? Mo Fan lo miró sorprendido. Lidon ha cambiado su rostro, como no le gusta este apodo. Capítulo 2661. Te enseñaré a inclinar la cabeza. ¿No sabes lo que está sucediendo al pie de tu montaña? Por supuesto, siempre actúas de acuerdo con la situación, pero hoy no es un día así. Ahora eres un cañón ordinario, al que todos los depredadores del bosque han huido. No queda nada de ti. Leedon dijo severamente a Mo Fan y los demás. ¿Y te enviaron a negociar con nosotros? Preguntó Mo Fan. Yo mismo tomé la iniciativa. Mo Fan, todo el tiempo hasta este momento no pusiste a nadie en nada. Antes y después de ganar las competiciones mundiales, estabas bajo el ala acogedora del presidente Shao Zen, así que nadie te tocó, pero ahora todo ha cambiado, ahora tu indestructible montaña de inquebrantable se ha sacudido. Y se tambaleó por Zhao Jin, el hombre que todos los clanes del norte y del sur consideran el principal sucesor del clan Zhao. ¿Y también tienes suerte de tener algo en tus manos, que necesita? Si se lo devuelve, y puede esperar que no haya gran publicidad, Leedon habló muy rápido, e incluso parecía que realmente salió de él un buen negociador. Sin embargo, las negociaciones deberían consistir en un discurso de dos partes, y ese monólogo se parecía más a las amenazas. Dime a los que se reunieron a continuación, preguntó Mo Fan. Zhao Jin, Lin Kang, incluso estos dos ya son suficientes. Uno de ellos es la fuerza del clan Zhao, y el segundo está lejos de ser la última persona en el poder. Pero también nombraré a otros, también está Du Tong Fei, el jefe de las tropas sureñas contratadas, un viejo amigo de Zhao Jin, que posee tres elementos en el pico más alto. El clan Nanzon también envió su ayuda, dirigido por Nan Rongxi y Nan Rongui. El poder de Nan Rongxi no se conoce oficialmente, pero se cree que puede competir con el propio Zhao Jin, pero nadie ha visto su verdadero poder. Cuatro de los magos reunidos están en la cima de los más altos nivel, también un par de docenas de personas dominan la magia de este nivel. También hay representantes del clan Wu, el escuadrón del sur, Leedon pensó en los rostros de los reunidos, pero también había muchos que conocía, pero no recordaban sus nombres. Todas estas personas terriblemente fuertes estaban debajo esperando la orden de Lin Kang. Inmediatamente dale lo que Lin Kang necesita, y entonces ya no tendrá una buena razón para atacarte. ¿Por qué dudas? Date prisa. Leedon estaba más preocupado que nadie del clan Feng Shui. Leedon, ¿y quién vino de tu clan Le? Preguntó Mo Fan. Feng Shui y el clan Li siempre estaban en sus cuchillos, sin embargo, en los últimos años el clan Li ya no podía competir con sus oponentes, por lo que se lanzaron al lado del clan. Nan Zon en busca de ayuda. Dos, apenas habiendo logrado un avance al más alto nivel, Li Don no entendió por qué también necesitaba esta información. Lo tengo. Gracias a su exhaustivo informe, sabré que tendrán que mantenerse con vida, asintió Mo Fan. Leedon quedó estupefacto por lo que escuchó. ¿Has perdido la cabeza por completo? Mo Fan, ¿incluso entiendes en qué situación te encuentras? ¿Quién te crees que eres, el señor Dios? Si te enfrentas a todas estas personas, irás a una muerte segura, y Feng Shui estará condenado en absoluto. La tarea principal del negociador es dejarte una forma de sobrevivir. Leedon comenzó a maldecir. He enumerado a todos los que se han reunido, ¿por qué continúan escalando en el alboroto? Feng Shui será destruido. ¿Realmente no está claro? Li Don gritó en todo el salón, por eso todos en condiciones absolutamente tranquilas lo miraron sorprendidos. Mo Fan también miró al tipo. Su comportamiento no despertó su enojo, solo una cierta sorpresa. ¿No está el clan en las primeras filas de aquellos que quieren ver la caída de Feng Shui? ¿Por qué enviar a tu hombre aquí para lanzar truenos y relámpagos? ¿Por qué me están mirando así? ¿Puede ser que el significado de mis palabras no te llegue? Tu Feng Shui es solo una pandilla de jóvenes rebeldes que nunca romperán las reliquias de las familias antiguas. Cuando era más joven, pensé que sería bueno establecer un nuevo clan, como Feng Shui, en el que no habría intrigas, sino el principal el poder se basaría en esfuerzos conjuntos. No pensé que me quedaría aquí, sabiendo a sabiendas que nuestros clanes estaban en guerra. Para muchos de ustedes, no todo está perdido, pasarán 10 años, y realmente pueden volverse independientes y incluso para ser honrado. Creo que de la misma manera que lo haces y déjame llamarte un desertor, internamente, realmente quiero que sigas existiendo, para que la gente como yo tenga esperanza. Pero ahora, estás al borde de la supervivencia, y si no sabes inclinar la cabeza frente a estas personas, entonces te enseñaré. Lodon miraba a los ojos de Motfan a los ojos de Leedon. Motfan era un verdadero demonio, pero ahora se ha eclipsado por el diablo. Zao Jing. Capítulo 2662. La principal fuerza del clan permaneció en su lugar. No hay nada en este mundo que no se pueda aprender. Incluso puedes aprender a apaciguar tu fervor joven e inclinar tu cabeza hacia el más fuerte con una sonrisa reverente. Érase una vez, el propio Lodon enfrentó tal situación, y al principio incluso le pareció que era mejor morir, pero en realidad todo resultó no ser tan difícil. En cualquier caso, esta sociedad está llena de otros que lo hacen con facilidad, entonces fue difícil para él, porque realmente no entendía nada sobre la estructura de este mundo. Mo Fan es arrogante por sí mismo para sí mismo, así que después de convertirse en el campeón absoluto de las competiciones mundiales, le sucedieron muchos otros eventos interesantes. Lidon realmente creía que si no fuera por su reunión con Zao Jing, todavía creería tontamente que en este mundo nadie debería inclinar la cabeza. ¿Alguien que siempre sopla viento de cola? Cuando escalas una montaña alta paso a paso, definitivamente llegará un momento en que un fuerte viento no te permitirá levantar la cabeza ni abrir los ojos, y entonces comprenderás toda la esencia de este mundo. Entonces simplemente inclinas tu cabeza y das el siguiente paso, Clan Lee fue una vez la familia principal en Bird City, pero en los últimos años ha caído en mal estado, perdió su reputación y ganó el desprecio de los demás. Pero Fan Shue tiene esperanza para el futuro, y tanta gente lo tiene. Este clan no debe ser destruido. Tengo muchos amigos admirables y me enseñaron mucho, pero tú eres el único quien quiere enseñarme a inclinar la cabeza, Mo Fan lo miró. El discurso de Lidon tocó al mago. Mo Fan se dio cuenta de que debajo en los últimos años, bajo el control de Moon In Shue, el clan ha ganado una gran popularidad en los corazones de las personas, esto fue evidente incluso por el comportamiento de Lidon. La próxima vez definitivamente me enseñarás a inclinar la cabeza, pero, a desafortunadamente en este M no todo es tan simple como dices. Si Zhao Jin viniera solo a tomar el fruto de la tierra, se lo daría, y él se daría la vuelta y se iría, pero traería a Lin Kan, gente del clan Nanzong, Mu y Zhao con él, todo esto significa que vinieron no solo así. No nos dejarán ningún medio de supervivencia, y en este caso no podremos simplemente inclinar la cabeza, solo nos avergonzaremos a nosotros mismos, dijo Mo Fan. Me sorprendió Lidon después de un tiempo. ¿Lin Kan y Zhao Jin no tienen miedo al juicio? Al menos deberían pensarlo. Anteriormente, esto podría ser, pero no ahora. Todo lo que podemos hacer es hacer un esfuerzo. Encontraron nuestras debilidades, respondió Mo Fan. Antes de que el mago pudiera decir esto, personas alarmadas entraron en la sala de estar. Mo Fan los miró, no sabía muchos. Como rara vez visita Fan Shui, el sistema de su propio clan no está claro para él. De toda la multitud, reconoció solo a la chica comandante llamada Wing. Aparentemente, ella ya se ha convertido en una fuerte maga de alto nivel. Mo Fan podía sentir su energía mejorada, y el signo del venerable cazador aún brillaba en su pecho. Se dice simplemente maravilloso. Si no fuéramos débiles, ¿podrían haber encontrado una razón para atacarnos? Dijo tío de mediana edad en voz alta, entrando. Mo Fan lo miró, ciertamente no reconoció a esta persona. Yo su nombre es Mu Jian, había muchas cicatrices en la cara y el cuello del hombre que decían que tuvo que pasar por muchas cosas en su vida. El tío Mu Jian ha estado en Fan Shui anteriormente, era responsable de la protección y no se mostraba de ninguna manera, sin embargo, con la invasión de monstruos marinos en Bird City, aparecían monstruos con habilidades hipnóticas, y si no reaccionaba a tiempo, Xiao Yu y otros guardias se quedarían dormidos, explicó Mu Ning Shui a Mo Fan. Por lo general, no le gusta hablar mucho, pero el hecho de que ella misma presentó a Mu Jian mostró la importancia de su persona. Mo Fan todavía no podía sentir el nivel de cultivo de este tío, incluso recurriendo a la percepción de dragón, no funcionó. Esto significa que Mu Jian es superior en cultivarse a sí mismo. No puedo creer que haya tales personas en Fan Shui. ¿Cuántas personas quedan en Fan Shui? Mo Fan le preguntó. Necesitas preguntar, no cuánto queda, sino cuántas personas quedan, reaccionó Mu Jian. Todos se reunieron detrás de la montaña y esperaron un decreto para aplastar a todos los enemigos en pedazos. Dijo alguien. ¿Nadie se fue? Se maravilló Mu Ning Shui. Solo quedaron unos cientos de personas, pero todas habrían sido inútiles de todos modos. El poder principal de Fan Shui se mantuvo en su lugar, respondió Mu Jian. Nunca pensé que eso podría pasar. Asumí que todo el asentamiento quedaría vacío, Mo Fan, mira que también maneja tu pequeña esposa aquí, nadie quería irse, todos permanecieron en la defensa del clan, dijo Cao Man Yan. Al principio, Mu Fan y Mu Ning Shui fundaron el clan desde cero. Nadie podría haber pensado que algún día se convertiría en un hogar para tanta gente. Capítulo 2663. Inicio de la guerra. A pesar de los problemas de Fan Shui, la gente no se dispersó. Esto demostró que todos los trabajos de Mu Ning Shui y los demás no fueron en vano. El verdadero miedo a las personas. Lo desconocido. Mirando el vuelo de los demás, entiendes que pensaron todo de antemano. Pero no lo eres, no tienes a dónde ir y no quieres separarte de tu casa. Por lo tanto, la confusión prevalece sobre ti. Pero cuando ves cuántas personas deciden quedarse y levantar sus armas a los invasores, dejas de tener miedo. La solución viene sola, necesitas defenderte, debes luchar hasta el final. Cuando se tocan los sentimientos profundos de las personas, el coraje despierta en ellos. Por eso eligieron Fan Shui. Porque ya no querían deambular. ¿Por qué deberían elegir siempre un retiro? Este lugar se convirtió en su hogar, la gente se desarrolló aquí y floreció. Pueden sobrevivir. Cuando vio al cazador, Gu Ying, el comandante de la patrulla y otros, Mu Ning Shui primero pensó que eran los únicos que quedaban. Ni siquiera podía pensar que más de mil personas que se convirtieron oficialmente en miembros del clan Fan Shui ahora están parados detrás de la montaña y preparándose para la guerra. En ese momento, incluso un corazón helado se derretiría. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la niña. Esto es lo que ella sonó. Sobre tal casa. No se trata de la hermosa ciudad de la imagen, sino del lugar donde hay un alma. ¿Quieres pelear con ellos? Leedon no podía creerlo. Esperaba esto del arrogante Mo Fan. ¿Pero por qué todas estas personas como él no entienden el estado real de las cosas? ¿No vieron cuántos poderosos magos estaban debajo de la montaña? El ejército popular de Fan Shui no durará ni un par de minutos. ¿Realmente crees que nos rendiremos? Shao Yu miró a Leedon. Pero, entiendo tus sentimientos. Tal vez deberías dar la fruta, y entonces no tendrán razón para atacarte. Pueden imponerle sus condiciones, pero esto es mejor que ser destruido. Leedon todavía estaba tratando de disuadir a la gente. Leedon, la situación de Fan Shui no es tan simple como crees. Cuando la base se construyó sobre la base de Bird City, aparecieron de inmediato funcionarios que intentaron de todas las formas posibles y trucos para tomar la tierra de Fan Shui. Si crees que es solo Zhao Jin, entonces subestimas a estas personas. Tarde o temprano, este día llegaría, Zhao Jin simplemente aceleró el proceso. Bai Ozen entendió claramente lo que estaba sucediendo. Creció en un gran clan y aprendió mucho. Leedon suspiró profundamente. Necesitaba calmarse y pensar las cosas. Fan Shui fue de hecho una carne deliciosa para muchos funcionarios. Incluso el clan Leed intentaba constantemente tenerlo en sus manos. Este día era inevitable. Y el fruto de la tierra sirvió de excusa. Si no fuera por Zhao Jin, se habrían encontrado otros. Hoy Fan Shui se desintegrará, se convertirá en parte de Bird City y ya no representará una amenaza para los clanes poderosos, o será destruido en la confrontación. Leedon se quedó en silencio. Una polilla centelleante luz de luna voló hacia Yu Shishi. La niña extendió la mano, permitiendo que la polilla se sentara sobre su piel blanca como la nieve. Se levantan. Yu Shishi miró a los presentes. ¡Vamos! Tenemos que tomar la posición correcta para la batalla, dijo Mo Fan. La terraza en la ladera delantera es exactamente eso, dijo Moon In Shui. En la ladera delantera de la montaña Fan Shui había muchos sitios de prueba, arenas de batalla y sitios de entrenamiento. Moon In Shui siempre otorgó importancia a la fuerza militar, por lo que en Fan Shui había arenas de combate y lugares de cultivo en todas partes. La pendiente frontal de la montaña era llana, similar a escalones, de varios tamaños. Los pequeños eran del tamaño de un campo de fútbol, y los grandes parecían lujosos campos de golf. Las personas Zhao Hing y Lin Kang portaban la bandera oficial. Por supuesto, no podían comenzar una guerra con Fan Shui en el territorio de la nueva ciudad. Es bueno que la vasta ladera no fuera adecuada para que viviera la gente. Y para la guerra, eso es todo. Más rápido. No lo dejaremos ir. Mo Fan dirigido a todos. Uh, suena, por supuesto, exagerado, pero realmente necesitamos ese estado de ánimo. La propiedad principal de Fan Shui estaba protegida por barreras. No se esconderán adentro. Fueron más allá de la barrera segura y se establecieron en una ladera para encontrarse cara a cara con el enemigo. Cuando más de mil personas tomaron posiciones en la ladera y se prepararon para la batalla, los militares que acababan de levantarse quedaron estupefactos. ¿De dónde obtiene Fan Shui tanta gente? ¿No dijeron que no huyeron? El subcomandante estaba asombrado. Todos los forasteros se escaparon. Y estas personas son miembros de Fan Shui. Ahora está claro por qué se llaman lunáticos ignorantes. Esa es la cuestión, todavía no han aclarado la situación y sobreestiman su fuerza. Nan Rong si sonrió. Nan Rong nie estaba claramente inquieta. Esperaba ver las casas abandonadas y el solitario Moon Ning Shui. Esta escoria aparentemente sabe cómo seducir a la gente. Nos volvimos a encontrar. No soy una especie de villano, hambriento de represalias. Solo tienes que dar la fruta y pasar Fan Shui y Nakan, luego todos pueden ir a donde quieran, la delgada cara de Zhao Jin se estiró en una sonrisa. Luego en Lan Yang ni siquiera adiviné cómo era Zhao Jin. Probablemente se dieron cuenta de todo ahora, pero es demasiado tarde. Pensé que eras un jugador fuerte que toma lo que quiere. Y resultaste ser una basura miserable jugando conspiraciones. Pero no importa. No puedo exigir a todos la misma nobleza que a mí mismo. Confrontación honesta, Mo Fan sacudió la cabeza, como si estuviera decepcionado con Zhao Jin. La sonrisa de Zhao Jin se desvaneció. Cuanto más la persona influencia, cuanto más descarado es y con menos frecuencia entra en confrontación abierta. Zhao Jin siempre confió en sus propias fuerzas, no en las capacidades del clan. Zhao Jin golpeó violentamente su dedo en dirección a Mo Fan. Tú y yo, uno a uno. Si pierdo, dejaré a todo el ejército. Era muy ambicioso, pero eso no le impidió usar trucos sucios en aras de la ganancia. Capítulo 2664. Padre e hijo. Mo Fan ni siquiera esperaba que su provocación barata tuviera éxito. Oh, qué hermoso. De repente exclamó un chico de mente simple parado cerca. El chico tenía la piel seca de piel oscura. La ropa gris parecía vieja, pero aún así parecía usar su mejor atuendo. Su sonrisa era directa y sincera. Como si acabara de entrar en la ciudad y viera a una chica hermosa y no pudiera apartar la vista de ella. Padre, la necesito. Un tipo demasiado directo señaló a Moon In Shue, mientras un niño de 10 años señala un juguete en la ventana. ¿Cómo le enseñaste a tu padre? Cualquier negocio debe resolverse solo, en la ciudad también. ¿No escuchaste a tus tíos decir que ella es la cabeza de la ciudad? Un hombre de mediana edad con cejas gruesas se paró al lado del niño. También parecía muy simple. La ropa parecía desordenada, como si hubiera sido usada por muchos años. Solo un sombrero hecho con la piel de un animal parecía más o menos decente. El dueño, este es el padre y el hijo de la isla de Juan. Kaolin Fen y Kaosh y Aohan. Kaolin Fen solía ser un fuerte mago del clan Zhao, pero luego se convirtió en ermitaño y se estableció en la isla. Se dedicó por completo a criar al hijo de Kaosh y Aohan. Durante 20 años, casi nunca abandonaron la isla. Entraron al mundo hace aproximadamente un mes. Kaosh y Aohan solo mató a un demonio sangriento, lo que atrajo la atención de muchas personas influyentes. Mu Linsen le explicó en voz baja a Mo Fan. Mo Fan era indiferente a tales asuntos. Padre e hijo fueron ermitaños durante mucho tiempo. Nadie ha oído hablar de Kaosh y Aohan, y resultó ser muy fuerte. Padre, ¿qué significa el jefe de la ciudad? Entonces ella es la más fuerte de esta ciudad. Kaosh y Aohan no entendió cuánto se arregló y llenó a su padre de preguntas. Como si al menos ella fuera la gerente general, asintió Kao Linsen. Padre, antes de animarme, diciendo que puedo casarme con esa chica de la aldea, Ernie, cuando llegue al nivel más alto. Pero en comparación con esto, ella es como un perro manchado. Quiero que este se duerma en sus brazos todos los días, Kaosh y Aohan señaló a Mu Ninsue. Kao Linsen no se sintió incómodo por las palabras de su hijo. Y el resto, incluso en una situación tan grave, no pudo evitar reírse. ¿Cuántos años pasaron estos dos en la isla? ¿Por qué un chico adulto habla como un niño del pueblo? En ese caso, ustedes dos pueden liderar la ofensiva, sonrió Lin Kang. Un, Kao Linsen dudó. Padre, ¿no dijiste que las chicas urbanas aman a los fuertes? Entonces todo es simple, paralizaré a los más fuertes de su ciudad. Cuando Ernie dijo que no le caía bien, simplemente la ayudé a deshacerse de ese tirano en la aldea, y luego comenzó a comunicarse conmigo, reflexionó el tipo, sin prestar atención a la risa. Sí, lo es, asintió Kao Linsen. Aunque Ernie finalmente se casó con el hombre más rico de la aldea, Kao Linsen le enseñó a Kaosh y Aohan que si hay fuerza, habrá dinero y si hay dinero, Ernie puede cambiar de opinión. Pero ahora ya no le ha gustado. Y los ojos de su hijo están puestos. Esta chica realmente tiene una belleza incomparable. Su largo cabello plateado combinaba perfectamente con su fría apariencia aristocrática. Solo Kaosh y Aohan dio un paso adelante, aunque varios miles de militares se pararon detrás de él. Kanna y los otros magos, aparentemente Kaosh y Aohan será el primero en atacar a Feng Shui. Pero su razón parecía ridícula para todos. Tú. Si tú. Sal, pelea conmigo. Kaosh y Aohan se acercó y de repente señaló a Mo Fan. Yo. Mo Fan también se señaló a sí mismo, ¿cómo sabías que soy el más fuerte aquí? Tonterías. Soy el más fuerte aquí. Solo veo lo cerca que estás de ella, así que no me gustas. Ahora me apilaré sobre ti. El tipo miró a Mo Fan como un toro en un trapo rojo. Tu madre, qué palabra. Maestro, lo enseñaré por ti. Uno de los comandantes del destacamento de patrulla no podía soportarlo. ¿Y quién es usted? En mi isla, las nutrias son aún más fuertes que tú. Kaosh y Aohan miró con desdén al mago. El comandante saltó inmediatamente. Su cuerpo comenzó a disolverse en el aire. La gente cubría sus manos del sol brillante, pero aquí los rayos del sol parecían oscurecer algo. Todos miraron hacia el cielo y se dieron cuenta de que el cuerpo del mago se convirtió en una montaña marrón humeante, que aplastó a Kaosh y Aohan. La temperatura del aire aumentó bruscamente. Los árboles se iluminaron incluso antes de que la montaña se acercara al suelo. Kaosh y Aohan se quedó quieto, todavía sonriendo inocentemente. De repente sus ojos han cambiado. Tijer Leap. Los ojos del chico brillaron como el sol. Levantó su puño hacia el cielo y un señor tigre tejido de la luz saltó hacia la montaña humeante. Todo el bosque se estremeció por el salto de un tigre abrasador. Los magos se pararon a ambos lados, con los ojos muy abiertos. Como una criatura antigua liberada de las cadenas del tiempo y apareció en este mundo. El aliento del antiguo señor podría suprimir cualquier esfera mágica. La montaña humeante parecía majestuosa pero frente al señor tigre era sólo una montaña de arena. La montaña se desmoronó y cubrió la heladera con una capa de arena negra. Y el comandante de la patrulla cayó directamente sobre la gente. La sangre fluyó de su boca, e inmediatamente perdió el conocimiento. Querían criar al comandante, pero su cuerpo era tan suave, como si no tuviera huesos. Esto es, los magos se sorprendieron. Un chico del pueblo tiene esa habilidad. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2665. Increíble belleza, Kaolin Feng miró hacia atrás y se alegró de notar que el horror se leía en los rostros de las personas. Era como si el mismo se adelantara y golpeara al oponente de un solo golpe. Estaba lleno de entusiasmo. ¿No es por este día que pasó tantos años en la isla? Durante 25 años, todos los días pensó en cómo hacer de su hijo el mejor mago de nuestro tiempo. Quería que todo el mundo viera qué hijo tan talentoso tenía. Para que todas las fuerzas influyentes lucharan por su atención. Tengo un carácter pesado. Si alguien más se mete en su propio negocio, no seré tan educado, y no me limitaré a huesos rotos, Kaosh y Aohan descubrió sus dientes amarillos torcidos. El chico miró a su alrededor. Durante muchos años cultivó solo entre montañas, rocas y ríos. Le gustaba que atrajera la atención de tanta gente. Mientras disfrutaba de la atención, esa hermosa niña se adelantó. El chico estaba sorprendido. ¿Por qué no salió ese tipo presumido? ¿Y qué debe hacer ahora? No puede romper los huesos de aquel con el que se dormirá todas las noches. Resulta que la chica de la ciudad es mucho más fácil de conseguir que Arnu, dijo Kaosh y Aohan. Munin Shue se quedó en silencio. Su largo cabello plateado bailaba en el viento. Las altas botas rojas le daban al cuerpo aún más gracia. Kaosh y Aohan se congeló en su lugar. Desde lejos, ella ya parecía muy hermosa para él, pero al mirarla más cerca de él, le pareció que le había robado el alma. Un chico mal educado extendió su mano, tratando de tocarla. Una corriente de aire apareció repentinamente frente a Munin Shue. Fue como romper una presa. El flujo de aire era tan fuerte que parecía hervir. Kaosh y Aohan reaccionó rápidamente. Una luz dorada apareció ante él, protegiéndolo de la inundación. El chico dio un paso atrás. Él sonrió, como si desde el principio supiera que Munin Shue sería su rival. Jaja, aparentemente no es tan simple. Las chicas de la ciudad como las tigresas no pueden ser acariciadas así. Kaosh y Aohan se retiró a la arena de batalla forestal al pie de la montaña. Los árboles en la arena se estaban rompiendo uno por uno. Trozos de árboles, ramas y hojas se dispersaron por todas partes. Pero la luz dorada del tigre en el cuerpo del tipo lo protegió del viento. Kaosh y Aohan, sé cuidado ella es muy fuerte, advirtió el padre cuidadosamente a su hijo. Padre, no te preocupes. Me gusta subordinar. Kaosh y Aohan todavía sonrió inocentemente. Pero al segundo siguiente su sonrisa desapareció. Sintió un hielo aterrador acumularse bajo sus pies. Fuerza el frío de los pies se extendió por todo el cuerpo. Parecía estar de pie en la superficie de un lago helado. Algo enorme se acercaba bajo una delgada capa de hielo. La silueta era tan grande que los pensamientos de Wood eran inútiles. Bam. 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 Escuché el sonido de los latidos. Grietas en forma de letrero yin-yang aparecieron en el suelo alrededor de Xiaohan. La parte blanca era el poder del hielo, y el negro era el caos. No he entendido qué estaba sucediendo. De repente, una fuerza surgió sobre él, como si tratara de desdibujarlo. Era el poder de un gran límite, el comienzo de todos los comienzos. En el cuerpo del hombre apareció de nuevo un brillo dorado en forma de tigre. Sólo eso lo protegió. Pero la fuerza del letrero hecho de hielo y caos era mucho más fuerte de lo que esperaba. El brillo dorado se volvió más pálido. Una fuerza tremenda presionó al mago, y lentamente se dejó caer de rodillas. El cuerpo del chico estaba cubierto de sudor. Él mismo estaba conmocionado. Le pareció que las corrientes de una cascada celestial caían sobre él y él estaba parado en el fondo. El brillo plateado de esta fuerza era mucho más fuerte que la caída de un meteorito. Y la supresión se estaba volviendo más poderosa. ¡Bam! Finalmente, la luz dorada protectora desapareció. Las piernas del tipo cedieron y cayó al suelo helado. Pero la corriente de luz plateada no se detuvo. Él apuñaló en la espalda de Xiaohan. El tipo estaba en el suelo, como si estuviera a punto de aplastarlo. ¡Ah! Un grito doloroso hizo eco en toda la montaña. Su cuerpo y espíritu eran mucho más fuertes que los de los magos comunes, por lo que no se convirtió en un desastre sangriento bajo una corriente plateada. Apenas sobrevivió cuando terminó el ataque. Acostarse boca abajo en el barro parecía ser la mayor desgracia para él, por lo que reunió el resto de su fuerza y levantó la cabeza. De hecho, Xiaohan mostró una fuerza increíble, no se quedó allí acostado en una pila de huesos. Lentamente salió del cartel de Yin Yang e intentó ponerse de pie. Pero en ese momento cuatro espadas delgadas de hielo primario aparecieron directamente sobre él. Le perforaron los brazos y las piernas y los clavaron firmemente al suelo. Cuatro espadas clavaron al tipo en el centro de la marca del gran límite. ¡Ah! Esta vez el grito del chico fue como un chirrido de cerdo. Otra espada apareció en el cielo. Era más grande que los demás y tenía un aura más pesada. Cuando la gente trataba de ver lo que sucedía, temblaban de horror. Chica con plata su cabello estaba parado con un pie sobre una espada de hielo. Y la punta de la espada flotaba justo por encima de la parte posterior de la cabeza del oponente. Sus extremidades estaban clavadas en el suelo para que no pudiera moverse. Moon Inshue sentenció al hombre a muerte. Solo que ahora la ejecución misma aterrorizaba a la gente. Primero, las espadas perforaron sus extremidades. Y luego bajó del cielo y quiso perforar su cráneo. En ese momento ella era inquebrantable. E increíblemente hermoso. Antes de esto, debido al comportamiento insolente de Kaosh y Aohan, la gente miraba a Moon Inshue sin mucho respeto. Pero después lo que vieron, no tenían un solo mal pensamiento sobre ella. Solo miedo. No es necesario. En ese momento hubo un grito de su padre. Capítulo 2666. En el cuello de la esposa. Encendido. Una espada de hielo atravesó la parte posterior de la cabeza, pero la sangre salpicó de las heridas en los brazos y las piernas. Cuando la sangre escarlata de vidrio cayó al suelo, una señal Yin-Yang era aún más brillante. Era como un sacrificio preparado previamente. Kaosh y Aohan estaba acostado en un charco de sangre, pero aún lo intentó levanta la cabeza quería ver a Moon Inshue una vez más. Los perros son muy tenaces y muy tercos. Incluso después de recibir un golpe mortal, antes de morir, logran morder a su verdugo. Kaosh y Aohan no podría haber pensado que sufriría el mismo destino hoy. Y, sobre todo, no pudo aceptar el hecho de que todavía recordaba cómo Moon Inshue se acercó a él y cómo claramente le presentó su abrazo. Pero antes de su muerte, sólo vio una bota pisando su espada. Una pierna delgada y elegante, pero... Todavía hacía frío en las montañas, pero ahora la gente está adormecida por las heladas. Un símbolo del límite eterno. Una chica con cabello plateado pisó una espada helada. Y debajo de la espada yace un cadáver ensangrentado. La postura orgullosa de Moon Inshue y su desprendimiento helado crearon una imagen magnífica. Kaosh y Aohan pasó 25 años en la isla. En la primera aparición, mató a un demonio sangriento y golpeó a todos con sus habilidades. Intentó mirar hacia arriba hasta el último momento, hasta que una espada de hielo atravesó su cráneo. Una expresión de horror y dolor se congeló en su cara sucia, miserable y sufriente. Como la trágica muerte de un perro callejero. ¿Qué, qué cruel? Exprimió Anan Zong Xi. ¿Y qué esperabas, el mal es el mal? Es sólo exteriormente que es tan hermosa, y su corazón está podrido. Dijo el representante del clan Zhao. Padre e hijo de la isla Wang se hicieron famosos tan pronto como entraron al mundo. Pero ahora sólo Kao Lintzen, que estaba angustiado por la desesperación, permaneció. Pero, parecía que en los últimos dos minutos se había vuelto gris, su rostro había envejecido y sus ojos radiantes estaban llenos de odio. 25 años. Exactamente 25 años se dedicó a criar a su hijo. Abandonó las ciudades y toda su vida pasada, se mudó al desierto y se dedicó a su hijo. Pero al final murió tan humillantemente por la espada de hielo de la niña. Hay mujeres verdaderamente crueles y despiadadas en este mundo. La luz marrón se elevó alrededor de su cuerpo. Ya había logrado acercarse al signo en la tierra. Y cuando la fuerza del signo se debilitó, el mago se convirtió en un leopardo de montaña y corrió hacia Munin Shue. Era obvio que Kao Lintzen era un buen maestro, pero un mal luchador. Así como muchos entrenadores de fútbol pueden cultivar talentos sobresalientes, pero ellos mismos ni siquiera pueden ser comparados con los principiantes. Su fuerza era muy inferior a las capacidades de Kao Shiaohan. Su magia carecía de fuerza y grandeza. La señal bajo los pies de Munin Shue comenzó a girar. Un huracán inicial se formó sobre él y arrastró a Lintzen. La encarnación ligera del mago se disipó inmediatamente. Después de un par de segundos, la piel del cuerpo estaba cubierta de grietas. ¡Bam! Al momento siguiente, Kao Lintzen cayó en una multitud de personas. Su cuerpo parecía haber perdido forma y se había convertido en un desastre sangriento. Y esta vez, Munin Shue no se entregó. Kao Lintzen sufrió el mismo destino que su hijo. Munin Shue, eres solo un demonio, destruyendo personas de derecha e izquierda. Nan Rongmi gritó enojada. La muerte de padre e hijo horrorizó a todas las personas. La emoción comenzó entre los militares, mercenarios y otros magos. Munin Shue no reaccionó ante la condena y el desprecio de estas personas. Ella miró la multitud y con calma dijo. Fan Shue es un territorio privado. Cualquiera que ingrese ilegalmente enfrentará el mismo destino. Esta ley ha existido aquí desde el principio. Cada clan tiene su propia tierra intocable, que está protegida por el estado y las asociaciones mágicas. El clan tiene derecho a destruir a cualquier intruso. Especialmente Kaosh y Awanya, que usó magia destructiva y tuyó al comandante de la patrulla. Y ahora, durante la época de los monstruos marinos, cuando todo se va al infierno, la paz verdadera se gana con la sangre. Cuando los militares rodearon su casa, no pensaron en la moral. Pero inmediatamente la recordaron cuando el propietario tomó medidas. Aquí están todos los adultos. Todos siempre deben pensar en las consecuencias de sus acciones, y no en atrocidades en todas partes, utilizando su fuerza. Munin Shue no sería tan categórico si una persona llegara aquí por error. Pero padre e hijo estaban a la vanguardia en torno a Fan Shue. Querían destruir su casa. Y la amante es buena. Padre e hijo Kao eran poderosos magos del más alto nivel, y ella los ejecutó tan fácilmente. Los miembros de Fan Shue quedaron atónitos por lo que vieron. Sabían que ella poseía un don innato, una increíble experiencia de cultivo y combate. Pero aún así, no esperaban que tratara con los dos magos de vanguardia tan rápido. Cuando vieron la muerte del incautua e insolente Kao y Aohan, sintieron orgullo. Esto es lo que les espera a todos los que se atrevan a insultar a la amante de Fan Shue. Una vez fuera de la jaula, aprende a ser humano. Perro enojado, represalia malvada. El hombre Ian juró. No le gustó este Kao y Aohan desde el principio, solo que no entendió por qué. Munin Shue siempre actuó perfectamente por qué perder el tiempo con este bastardo. Mo Fan, a veces realmente me parece que estás sentado en el cuello de tu esposa, dijo sarcásticamente Zaoman Ian. Mo Fan no respondió. Por lo general, si una niña es acosada, su hombre perderá los estribos de inmediato. Pero no son así. Munin Shue reaccionó aún más rápido que Mo Fan, y actuó más duro. ¿Y qué queda de él? ¿Se está enfermando después? De hecho, cuando vi por primera vez a Munin Shue, también pensé en cómo la abrazaría antes de irme a la cama, dijo Mo Fan con torpeza. Capítulo 2667. Cepillo de acero, Mo Fan entendió perfectamente por qué Munin Shue era tan categórica con su padre e hijo de la isla Wan. Si ella no hiciera esto, ¿los militares tendrían piedad de los miembros de Fan Shue? Vinieron a destruir este lugar y no a conversar con una taza de té. Ser condescendiente con los enemigos significa ser cruel con tu gente. Es por eso que Munin Shue fue tan decisivo. Ella logró lograr el efecto de intimidación. Al pie de la montaña había multitudes de soldados. La brutal muerte de dos magos del más alto nivel se convirtió para ellos en una tina de agua helada. Desde el principio, las razones del ataque contra Fan Shue les parecieron dudosas. Y dado que no tienen fuerzas suficientes para reprimir rápidamente, su unificación resultó estar en una posición precaria. Zhao Jin y Rin Kang sintieron las dudas e indecisión de los militares. Después de la muerte del padre y el hijo, será difícil lograr que capturen a Fan Shue. Estamos jugando juntos. No tiene sentido perder el tiempo, dijo Zhao Jin. A pesar de su temperamento loco, Zhao Jin no envió magos fuertes uno por uno. Esta no es una competencia de duelo. Solo necesitan destruir el monte Fan Shue, y la victoria estará en sus manos. Dos líderes Zhao Jin y Rin Kang se adelantaron a todo el ejército. En su mano, Rin Kang pudo ver un pincel de escritura. Él cortó con fuerza el pincel con el signo del límite eterno de Moon In Shue. La tinta negra se congeló en el aire y se convirtió en una brillante cuchilla negra. ¡Wow! La espada completamente negra rompió de inmediato el signo del límite, que tenía un tremendo poder abrumador, y rompió la esfera de Moon In Shue. Durante el tiempo que pasó en el Distrito Norte, Lin Kang ciertamente aprendió sobre nivel de cultivo de Moon In Shue. No era tan imprudente como Kaosh y Aohan. Cada una de sus acciones estuvo acompañada de magia mortal. Simplemente no estaba claro qué elemento utilizó. Aparentemente, logró la combinación perfecta de su poder condicional y su pincel. Un movimiento de la muñeca y una ola de rimel negro y grueso se levantaron. Fue como la convergencia de una aldea, derribando bosques y aldeas en su camino. Moon In Shue dio un paso atrás. Pero la ola negra resultó ser tan rápida que era imposible evadirla incluso con la magia del viento. Una delgada silueta despegó hacia el cielo. Una ola negra corrió hacia Moon In Shue, tratando de tragarla. La niña sostenía una espada de hielo en sus manos. Una ola aguda y una delgada cicatriz plateada permanecieron en el aire. En todas partes por donde pasaba la espada, había una capa de escarcha. El hielo se extendió, conectándose entre sí y formando paredes de hielo. La fortaleza de hielo estaba hecha de hielo brillante monolítico. En el centro había una eminencia, como una torre fuera de los muros de la fortaleza. Moon In Shue estaba parado detrás de una barrera de hielo. La ola depredadora negra no tuvo tiempo de alcanzarla. La corriente negra levantó al incan. Al ver la fortaleza de hielo, el mago sonrió. Un cepillo de acero, el golpe de mil copias. El mago lanzó el cepillo negro con fuerza hacia las paredes de hielo. Fue como una refracción de la luz en el aire. Cuando el cepillo se acercó a la pared, ya se convirtió en miles de afiladas copias de acero. Este momento fue como a la escena de una antigua batalla. Los muros blancos de la ciudad fueron bombardeados por miles de armas. Las miles de olas de lanzas de acero eran una vista magnífica. Las paredes de hielo estaban llenas de agujeros pasantes. Algunas lanzas volaron a través de ellos directamente a Moon In Shue. La niña esquivó los golpes, como una evasiva corriente de viento. Pero ante el poder condicional de mente, todavía se vio obligada a retirarse. Lincoln se paró en una de las lanzas y voló hacia la fortaleza de hielo. Observó la pequeña silueta de Moon In Shue y sonrió. Cogió un cepillo de acero ensangrentado del aire y lo arrojó a un grupo de otras copias. A primera vista, el cepillo de acero ensangrentado no era diferente del resto. Pero su punta estaba envuelta en el curso en espiral de la vida futura. Rostros horribles y ojos malvados aparecieron en la corriente, como si estuvieran entre tejidos de maldiciones. Moon In Shue giró entre las lanzas voladoras. Su sutil toque fue sentido por un viento inusual, cuyo aliento atravesó el alma como agujas. Pero no vio la maldita lanza. No sabía en qué lado volaría, qué poder tenía y cómo defenderse de él. Las defensas de la magia elemental se debilitaron notablemente ante la fuerza de la maldición. ¡Ween! En el momento de confusión, un cepillo blanco como la nieve apareció frente a la niña. Ella, como una espada, se clavó en el hielo a sólo 10 metros con un zumbido lejos de ella. Una ligera brisa parecía una brisa fresca en un caluroso día de verano. Las ondas espaciales comenzaron a extenderse desde la maleza. Las lanzas voladoras se convirtieron en rimel negro líquido y se derritieron en el aire. El agua sucia irrigaba la tierra. Cuando las lanzas ilusorias se derritieron, en el cielo sólo quedaba un maldito cepillo de acero. Ella ya estaba muy cerca, pero Moon In Shue logró reaccionar. Su cuerpo cayó hacia atrás y se escondió entre la nieve. Maldición. Viendo que su magia fue revelada, Lincoln se puso blanco de ira. Miró a su alrededor depredador, tratando de encontrar al que se atrevió a intervenir en su ataque. El pincel maldito estaba escondido entre miles de copias. Incluso Moon In Shue no podía dejarla. La muerte inminente la esperaba, y una maldición ataría su alma. Escuché por mucho tiempo que en la región norte hay un funcionario con cepillo de acero. Dicen que China no tiene igual que sus ataques mortales. Soy Mubai, del clan Fan Shue, que reto. Mubai dio un paso adelante. Dando un paso adelante, al mismo tiempo sacó un cepillo de nieve del hielo. Puso las manos a la espalda, con todo como la escritura clerical. Pero sólo su pincel podría pintar el mundo entero. Bueno, ya que quiere ser enterrado aquí, que así sea. Lincoln había oído hablar de Mubai, por lo que lo reconoció de inmediato. Capítulo 2668 No muertos y el ejército de hielo, siendo el jefe de los Amigos del Sur, Mubai también tuvo una relación con la región del norte. Y entre los magos más fuertes del escuadrón, fue el más destacado. Desafortunadamente, el jefe del escuadrón no tiene poder. La decisión de transferir el escuadrón fue tomada por funcionarios y miembros de la asamblea. Entre el ejército que rodeaba Feng Shui había varias personas del escuadrón. Por supuesto, estaban desconcertados al ver a Mubai presentarse como miembro de pleno derecho del clan Feng Shui. Panguán blanco y Panguán negro. Oficial bajo el señor del inframundo, manteniendo registros de vida y muerte. Son realmente los dos magos con un increíble poder condicional. Sorprendió a varios magos de los mercenarios del sur. Witte Panguán Mubai fue llamado al sur del río Yangtze después de la batalla durante la invasión de monstruos marinos a través de los ríos. Entonces Mo Fan participó solo en la batalla en el río Huangpu. Después de eso, hubo una batalla aún mayor en el río Yangtze. Mubai representó al escuadrón sur, y estuvo allí todo el tiempo. Fue entonces cuando ganó una buena reputación. Muchas personas que vieron su fuerza lo llamaron Panguán blanco. Luego sostuvo en sus manos un cepillo de nieve y un cadáver helado. Mostró increíbles habilidades mágicas y destruyó a muchos comandantes navales. Debido a su vestimenta blanca y apariencia noble, fue apodado Witte Panguán. Black Panguán, por supuesto, era Ling Kang. Su cepillo de acero podría desempeñar el papel de un arma mágica, idealmente combinada con su poder condicional. Durante mucho tiempo se convirtió en el símbolo de Ling Kang. Solía ser un comandante, por lo que tenía una rica experiencia en la guerra. Cuando fue enviado al sur una ciudad de pájaros, utilizó métodos viles y crueles para tomar el poder en sus propias manos y mantener a la gente a raya. Es por eso que la imagen de Panguán del inframundo era tan adecuada para él. Una gran cantidad de personas murieron a causa de su pincel negro. Realmente mantuvo un registro de la muerte. Aunque no era conocido en el sur, la fama de sus acciones se extendió rápidamente. Entonces, en una conversación, se convirtió en el Panguán negro. Muchas personas compararon a dos magos. Compararon su dominio del dominio de los pinceles mágicos. Nadie pensó que llegaría el día en que los dos Panguán se enfrenten en la confrontación. Los magos de ambos lados del conflicto, y el ejército y los miembros de Feng Shui se concentraron involuntariamente en los dos magos. Panguán blanco y Panguán negro. ¿Cuál de ellos es el verdadero escrito del sur? Pronto encontrarán la respuesta. Simplemente no hay suficientes recursos para mi recipiente de cepillo. Hoy decidiste sacrificarte, y muy pronto escucharé tus ruegos de piedad. Ja ja ja, mirando el cepillo de nieve en las manos de Mubay, Lincoln se rió con locura. De hecho, su cepillo de acero era un barco de compañía. Podía usarlo como guía y duplicar su magia. Lo más importante, era ideal para su poder condicional. Comenzando desde el nivel más alto, cada persona comienza su propio camino mágico. Cuanto más inusual se vuelve su magia, mayor es su fuerza. Para usar la magia de más alto nivel, Lincoln no necesitaba nupes de estrellas y palacios de estrellas. El cepillo de acero encarnaba directamente lo que tenía en la cabeza. El cepillo de acero actuaba como un intermediario mágico. Para controlar al mediador, se requieren muchos años de cultivo y entrenamiento del poder de control, y el mediador necesita recursos especiales. Lincoln ya ha alcanzado un nivel muy alto de habilidad, por lo que cada paso siguiente fue difícil. Esto es lo mismo que descubrir un nuevo camino mágico. Nadie lo había hecho antes, y nadie podía dar una guía. Por una vez, conoció a un hombre que también usa un cepillo mágico. Lincoln estaba lleno de entusiasmo y esperanza. Si podía dar un paso adelante y ayudar al cepillo de acero a atravesar otra frontera, ahora solo dependía de si podía quitarle el cepillo de nieve a Mubay. Esta es mi palabra de saludo para usted, desde el jefe de la región del norte hasta el jefe del escuadrón del sur. Lincoln comenzó a dibujar por el aire. Su dibujo ocultó el poder del majestuoso castillo estelar. Se podía sentir como la energía elemental flotando en el aire comenzó a fluir hacia este lugar. Solo una palabra apareció en el aire. Muerte. Un jeroglífico que se cernía sobre la arena exudaba el poder aterrador de la represión. Mubay levantó la cabeza y miró la formidable palabra. En ese momento, las nupes negras se espesaron en el cielo, oscureciendo por completo la luz del sol. Toda la montaña Fanshué se sumió en la oscuridad y el aliento de muerte. Se escucharon gritos y gemidos por todas partes. El suelo bajo los pies de Mubay estaba cubierto de arroyos sangrientos, espadas torcidas, armaduras desgarradas y restos mutilados. La tierra bajo el jeroglífico La Muerte se convirtió en un antiguo campo de batalla. Las almas de los muertos formaron gruesas nubes negras. Montones de huesos eran visibles en todas partes. El pincel de la muerte es la rebelión de los muertos. Aunque se convirtieron en muertos vivientes, todavía estaban en armadura y podían destruir enemigos. Es obvio que Lincoln todavía poseía un elemento de negromancia. Su magia ya se había fusionado con la vasija de cepillo. El antiguo campo de batalla en el que se encontraba Mubay no era una alucinación en absoluto. Lincoln usó magia de alto nivel para atraer las tierras de los muertos aquí. Cada persona muerta que emerge de la tierra podría compararse en fuerza con una criatura del nivel de comandante en jefe. La nieve de Mubay todavía se mantuvo dentro de los límites de la magia y hielo pero el cultivo de Lincoln ha ido mucho más lejos. Combinó la magia de los elementos de maldición, negromancia, agua y tierra con un cepillo de acero. Debo admitir que se alejó mucho de Mubay, pero Mubay no se sintió débil. Su cultivo se basó no solo en el recipiente. Después de todo, los buques son portadores. Y el verdadero poder está solo en el mago mismo. Puedes llamar a los guerreros muertos. Puedo dibujar el ejército de hielo. En épocas frías, los magos de hielo tenían una ventaja innegable. A bajas temperaturas, es muy fácil crear hielo. Mucha más energía del elemento y hielo está flotando en el aire. Diez veces más de lo habitual. La gente vio la gran batalla de los guerreros muertos y de hielo. Todos se separaron, temerosos de lesionarse accidentalmente. El río negro. Lincoln observó indiferente la batalla. Agitó un pincel negro para crear un nuevo patrón. El trazo del pincel se convirtió en una enorme serpiente negra, que inmediatamente desapareció en la niebla negra. Pero en de hecho, no era una serpiente. Era un río negro. La hirviente corriente negra dividió el campo de batalla mortal en dos y corrió hacia la gente de Feng Shui. Capítulo 2669 Solo un panguán. Mubay no bloqueó el ataque del río negro. Se giró y gritó en voz alta. Viejo Zhao, deténla. Este río convierte todo en muerto. El río negro exhaló un espeso aliento de muerte. Una persona común y corriente podría morir apenas tocando el agua. El cuerpo decayó en literalmente segundos. Y si te mojas por completo, entonces la persona se convierte en un muerto viviente acuático que muerde a las personas vivas. No todas las personas Feng Shui han alcanzado un nivel alto o más alto. Entre ellos había muchos magos jóvenes de nivel medio. Por supuesto, no podían defenderse contra el río negro, para ellos era una muerte segura. Zhao Manian no reaccionó de inmediato. No esperaba que, en lugar de atacar a Mubay, Lincoln cambiara a Feng Shui y al pueblo del clan. Pero como mago de la defensa, siempre tenía una cita de emergencia. Contra la inundación, una estela de piedra ayudará. Zhao Manian creó instantáneamente el palacio estelar de un elemento de la tierra. Aparentemente, en los últimos años ha pasado mucho tiempo entrenando. Antes miembros de Feng Shui aparecieron estelas de piedra negra y marrón. El monumento era del tamaño de una valla publicitaria. Para un ancho río negro que podía cubrir todo el bosque, era como una pequeña piedra. Pero los patrones antiguos en la estela exudaban poder sagrado. Antes de verter en una estela de piedra, el ancho río negro pareció chocar con una barrera invisible y comenzó a cambiar de dirección. Al igual que los ríos reales obedecen curvas de alivio. Una fuerza desconocida obligó al río negro a cambiar de dirección. No importa cuán fuerte sea la corriente, no podría desbordarse. Gran estela, ¿cómo lo hiciste? Preguntó Bai Yongfei. Los corredores me entenderán. Simplemente usó la fuerza centrífuga, dijo Zhao Manian con una mirada importante. Cambió el lecho del río. Al principio, el río fluía en dirección opuesta, de abajo hacia arriba. Manian acaba de hacer el canal de retorno para el arroyo y el río inmediatamente corrió hacia los militares de la región norte. Al ver que el arroyo se precipitaba desde la montaña como una bandada de animales depredadores, los militares asustados se retiraron. Lincoln palideció. ¿De qué tienes miedo? Esta es mi magia. Distingo a los enemigos de los amigos. Lincoln levantó un cepillo de acero y comenzó a chupar nubes negras. La punta del cepillo acababa de ser blanco, pero habiendo absorbido el poder de las nubes, se volvió negro como si hubiera absorbido tinta del papel. Tan pronto como las nubes desaparecieron, el antiguo campo de batalla y los muertos desaparecieron. El río negro se ha derretido. La luz del sol disipó la esfera del cepillo de acero como un espejismo. Aparentemente, años como funcionario no le hicieron ningún bien. Ni siquiera puedes derrotar a un niño, dijo sarcásticamente Zhao Jin. Lincoln estaba de pie con una cara de piedra. La primera vez que escuchó sobre Witte Panguán, no le dio importancia. La juventud moderna está demasiado mimada. Si se atreven a confrontar públicamente, solo para convertirse en un héroe mártir. En su corazón, Lincoln despreciaba a Panguán blanco. Pero hoy redefinió su actitud. Y este tipo es bueno. Esto es lo mejor. Entonces su cepillo de nieve y su tinta helada son lo suficientemente fuertes como para convertirse en sus recursos. ¿No viste que ese rubio lo ayudó? Si tuvieras la fuerza, habrían muerto en Lan Yuan. De lo contrario, ¿por qué convocar tantas fuerzas para capturar Fang Shui? Lincoln sonrió. Si no fuera por el líder del agente de tiburones, no los dejaría con vida. Respondió Zhao Jin. La aparición del líder los saldó. Caballeros, puedo aumentar brevemente su fuerza. Luego, con un ataque conjunto, rápidamente aplastas a estos criminales hasta que llegue su apoyo, dijo Nan Rongxi con seriedad, dando un paso adelante. Fang Shui tiene refuerzos. La gente de los clanes Bai, Dong Fan y Mu ya debe haber avanzado desde Shangai. Los ancianos del clan Manzong ya han advertido que las fuerzas estatales ya se han mudado a su lugar. En mediodía, tomarán el control de la guerra interna. Por lo tanto, solo tienen mediodía. Zhao Jin ciertamente entendió que estas fuerzas estatales eran como el líder de los tiburones. Una vez que aparezcan, no podrán tomar las suyas. He oído sobre el profundo conocimiento de la magia de bendecir a Nan Rongxi del clan Manzong. El jefe del escuadrón del sur, Mu Bai, no es para nada igual a mí, pero deliberadamente toma tiempo y se defiende. Necesitas comenzar la batalla y eliminarlos rápidamente. Por supuesto, Lin Kang no quería perder la autoridad sobre sus subordinados. Esto es lo más importante, afirmó Nan Rongxi. Lin Kang por su cuenta muy fuerte en la confrontación con Mu Bai, claramente tomó una posición ganadora. Simplemente no tuvo tiempo suficiente. Tan pronto como Nan Rongxi aplique la magia de la bendición, Mu Bai será derrotado. La doble bendición puede fortalecer dos un elemento del mago en un 50%. Pero el efecto será de corta duración, Nan Rongxi agitó las manos. La luz blanca de sus palmas rodeaba el cuerpo de Lin Kang. 50%. Incluso Zhao Jin estaba asombrado. Un aumento del 50% en la fuerza de los dos elementos es el regalo del cielo. Si esa magia siempre estuviera con él, podría penetrar en los lugares más peligrosos de la tierra, donde se esconden montones de tesoros. Zhao Jin miró depredador a Nan Rongxi. Lin Kang brilló de alegría. Panguán blanco, ja, ja. Debería haber solo un panguán en el sur. Y soy yo. Lin Kang dio un paso adelante otra vez. Su ropa ondeaba al viento. El mago apuntó la punta de su pincel hacia Mu Bai. Esta vez no necesitaba dibujar el personaje muerte. El viento de otro mundo apareció por sí mismo. Aullidos y gemidos se escucharon nuevamente alrededor. Sintiendo su poder, Lin Kang echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Esta vez llamó al gobernador de demonios del más allá. Nigromancia y la maldición. La bendición de los dos elementos permitió a Lin Kang mostrar las aterradoras habilidades de Panguán. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Zedong. Audio novelas. Capítulo 2670. Lagartos chamánicos, la sangre espesa parecía fluir de su cepillo de acero. Lin Kang dio un paso adelante. Miró a Zhaomanian detrás de Mu Bai, y luego miró a varias personas del escuadrón de cazadores santos de Chishan. Cuida de ese tipo, no dejes que proteja a su gente. Solo había cinco cazadores en el destacamento de Chishan. Cada uno de ellos llevaba ropa de diferentes colores. Morado, rojo, negro, azul y amarillo. La líder era una niña vestida de púrpura. En sus manos sostenía un arco y una flecha del color del bronce antiguo. También parecía un recipiente específico, especialmente creado por su poder condicional. Los vasos mágicos comienzan a desarrollarse y fortalecerse solo con el advenimiento del poder condicional. El poder condicional es poseído no solo por magos seleccionados del más alto nivel, sino que solo los mejores tienen vasos mágicos. ¿Estamos en contra de uno? La chica vestida de púrpura miró altivamente a Zhaomanian. No le interesaba un poco. Miró a Muninshui y dijo lentamente. Llegué aquí solo por el bien de una persona. El arco de hielo mortal Muninshui ya no era un secreto para nadie. Ella no usó este barco compañero increíblemente fuerte en tiempos normales. De hecho, en la ciudad de los pájaros, y en todo el sur, no hay pareja de personas que la obliguen a hacerlo. La niña de púrpura también usó un arco. Ella era originaria de la ciudad de Chishan, y antes de implementar el plan de las cinco ciudades base, era la maga más poderosa de su tierra natal. Como lo desee. Lo principal es no molestarme. Lincoln gritó con impaciencia. Ning Shui. ¿Nosotros cuatro? Sonrió el hombre de negro. Esto es ilógico. En realidad, quiero pelear contra Mofan. Cuando derrotó a Zuxiang Tian, ¿no desafió al mundo entero? Zuxiang Tian es solo un hijo rico y un mago inútil. Los clanes grandes siempre adoran alabar a los suyos, pero hay muchos magos fuertes entre las personas que los derrotarán fácilmente, dijo el cazador de amarillo. Y estos perdedores siempre están a la vista, agregó el hombre de negro. Se les llamó el destacamento sagrado, porque eran diferentes de los cazadores comunes. Cazaron solo monstruos y criaturas muy fuertes que incluso los militares y otras ligas no podían hacer frente. Su escuadrón nunca perdió. Los cazadores siempre se comunican en el lenguaje de la guerra. No se ensalzan como clanes nobles que se esconden en ciudades seguras y tienen duelos miserables. ¿Cómo pueden compararse con el sagrado destacamento de cazadores que literalmente viven en las tierras de los monstruos? Deja de hablar. Su cultivo no es más bajo que el tuyo, procede. La chica del arco dijo con frialdad. Los cuatro magos no se tomaron el tiempo e inmediatamente rodearon a Mubai por la parte trasera. No interferirán, veces, el propio Lincoln quiere eliminar a Mubai. De hecho, a los cuatro cazadores les resultó difícil ponerse manos a la obra. La magia el cielo sobre él y Mubai se volvieron negros. Alrededor de castillos de sangre y huesos se alzaban. Con cada ráfaga de viento, apareció el más allá. Las corrientes del más allá levantaron huesos blancos hacia el cielo, como si fuera solo polvo. Esta imagen no era diferente del inframundo. Del hueso aparecieron más de cien demonios oscuros. Llevaban hachas sobre sus hombros, y un siniestro fuego verde brillaba en sus ojos. El espeso aliento de muerte a su alrededor era como una túnica negra. Estas montañas de huesos y restos probablemente fueron su trabajo. Le pareció a Mubai que accidentalmente cayó al infierno. Su pequeña silueta no era más grande que el dedo de un carnicero demoníaco. Un centenar de gigantes lo rodearon por todos lados. El brillo de las cuchillas era visible en todas partes y se escuchó una risa crujiente. Esta vez no sobrevivirás. El verdadero Panguang gobierna el purgatorio y tiene un poder absoluto en él. Y solo puedes dibujar nieve. Lincoln sonrió. Resulta que estaba haciendo una risa chirriante, y los demonios solo lo transmitieron. Los barridos de Tesakov se unieron en una sola barrera similar a una picadora de carne. Mubai trató de encontrar un espacio libre para escapar. Su magia de hielo no pudo resistir tal ataque. Después de la bendición de Nanrongni, la fuerza de Lim Kang aumentó dramáticamente. Su magia inmediatamente aplastó al enemigo. Pero Mubai no entró en pánico. Aprendió de los gusanos chamanes un excelente medio de supervivencia. No importa si es una criatura no muerta o una criatura viviente, lo principal es que hay mucha energía en el cuerpo del enemigo, entonces puede plantar un insecto chamán. Mubai solo tiene que esperar hasta que 100 carniceros demonios se estén debilitando. Debe resistir ataques de cuchillo mientras los insectos muerden sus cuerpos. Nacimiento. Cuando ha llegado el momento, Mubai chasqueó los dedos. Uno de los demonios tuvo un estallido en la cabeza y una criatura con 10 patas afiladas se arrastró e inmediatamente saltó sobre la cabeza de un demonio vecino. En las puntas las garras del chamán Stingler tenían agujeros a través de los cuales absorbía energía vital. La criatura aumentó rápidamente de tamaño. Su cuerpo se hizo más fuerte, su piel estaba cubierta con una cáscara dura, una cola afilada creció. Era como si renaciera después de cada uno de sus sacrificios. Por supuesto, la esperanza de vida de un chamán o gol sí que era muy corta. La mayoría de las veces, morían inmediatamente después de la batalla. Los demonios eran muy fuertes, pero solo cuando aparecían, caían inmediatamente en la trampa. Muy pronto, todos los demonios de Lincoln se convirtieron en alimento para insectos de Mubai. ZZZZZZ. Habiendo eliminado a todos los demonios, 10 aguijones chamánicos se convirtieron en 10 dinosaurios chamánicos. Cada uno tenía 18 pares de extremidades, el cuerpo estaba cubierto de espinas de hueso y la cola era como un taladro de hueso. Solo insectos. Muerre al instante. Gritó Panguán Negro. Minipo jackuino. Minipo jackuino.